Si viajás, viajás por micro, vas a Retiro, o por ahí mandaste a tu hijo a la costa y está por volver, fíjate, o está por ir en febrero. Y ahora decís, pero para qué pasa ahí en la terminal de Retiro con los micros, con este barrio 31, que es noticia, porque obviamente lo están reurbanizando, pero también es noticia muchas veces por la inseguridad. Romina Mor, contame. Sí, mirá, Daniel, ¿sabés lo que ocurrió? Este fue el fin de semana. En realidad lo que estamos contando es un hecho puntual que ocurrió este domingo, pero lo que nos cuentan los vecinos es que esto ocurre lamentablemente a diario. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de los delincuentes que aprovechan la presencia o el paso, en realidad, de estos colectivos de larga distancia para robarles, robarles absolutamente todo lo que tiene que ver con el equipaje. Porque, fíjense ustedes, estamos hablando del ingreso a la terminal de Retiro que necesariamente tiene que pasar por la puerta de la Villa 31. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes lo están viendo en este caso. Los colectivos tienen que bajar enormemente la marcha porque se encuentran con el asfalto completamente deteriorado, con un pozo enorme que obliga precisamente a los colectivos a circular a prácticamente paso de hombre. Y esto es aprovechado justamente por los delincuentes que saben esto. ¿Y qué hacen? Cuando los colectivos se detienen, barretean lo que es el compartimento del equipaje, donde se guarda el equipaje, y roban justamente bolsos, valijas y demás. Bueno, esto es lo que ocurrió concretamente este día domingo. Esto trascendió precisamente porque le ocurrió a la sobrina de un conocido actor, del actor Juan Gil Navarro, que además, fíjense ustedes, en este caso, Catalina, que fue una de las víctimas, es hija de nuestro productor ejecutivo, el Pablo. Bueno, Catalina volvía de Miramar en la madrugada, en la noche, en realidad, del domingo. Llegaba a las 11 de la noche, en un colectivo de Plumar. Estaba ingresando precisamente por esta calle, que les estoy contando, cuando el colectivo justamente tuvo que hacer lo que está haciendo este. Miren, deteniendo precisamente la marcha, prácticamente circulando, como decíamos, a paso de hombre. Y en ese momento, esta chica se da cuenta de que el colectivo empieza a sacudirse. Se asoma por la ventanilla, o en realidad, comienza a mirar por la ventanilla, ya estaba en el sector de arriba, en la parte alta del micro, y se da cuenta de que había cuatro delincuentes. Uno que estaba impidiendo que el chofer saliera del micro y accionara. Y los otros tres, barreteando, como te contaba, miren, en este compartimento, ¿no? Esta pequeña puertita que ustedes ven ahí, que es justamente donde se guardan todos los bolsos y todas las valijas. Estos tres delincuentes llegaron a agarrar tres bolsos, en realidad, dos valijas grandes y un bolso pequeño. Uno de ellos, justamente, es el que pertenecía a Catalina, que es fotógrafa y que traía aquí todo el equipo. Con el que ella, bueno, justamente trabaja de esto. Le robaron del bolso, ella inmediatamente le advirtió al chofer lo que estaba ocurriendo, que ella se había dado cuenta porque ya saben lo que ocurre. Y en el momento en el que pudo este chofer abrir la puerta, salió corriendo a buscarlos y consiguió recuperar uno de los bolsos, pero no así los otros dos. Bueno, esto se conoce, como decíamos, a partir de que el tío de Catalina, el actor Juan Gil Navarro, lo hace público. Pero cuando llegamos acá, Daniel, nos encontramos con que esto es moneda corriente. De hecho, fíjense, hace un ratito uno de los choferes nos vio acá, no podía hablar porque precisamente tenía que seguir adelante, pero nos hacía la seña, el gesto de es este pozo, es esto lo que genera los robos. Incluso la gente que pasaba por acá, que iba trabajando y pasaba caminando por acá, nos decía, si se quedan acá una mañana, se hacen un festín, porque la cantidad de robos que hay es impresionante. Por ahí ahora, en este momento, obviamente, estamos con las cámaras de televisión, se ha reforzado lo que es la presencia de la policía, probablemente en el transcurso de esta mañana no tengamos esa posibilidad. Pero dice, sobre todo esto pasa por la tarde-noche y por la noche, cuando la presencia policial disminuye. Bueno, si hablamos justamente de presencia policial, sí. Sí, no, esto es lo que te quería pedir justamente, este plano, porque veíamos los micros saliendo de la terminal, que es más o menos la imagen que siempre vemos. Fíjate que pasa casi por el ingreso de lo que es la Villa 31, es enorme, la Villa 31 es enorme, se ha ido agrandando hasta llegar prácticamente arriba de la terminal de micros. Este es uno de los tantísimos ingresos que tiene, está ahí muy, muy pegado, imagínate que alguien se lleva algo de un micro y se mete en la Villa con solo hacer tres pasos. Además, esa zona también está en obra, con lo cual, mucha gente se termina perdiendo, quiere ingresar y termina ahí, ¿no? En medio de la Villa. Claro, exactamente. Fíjense, para mostrar un poquito, a ver, le vamos a pedir a Emiliano, ahí nos está saludando el chofar, que mostremos justamente la calle por la que ingresa. Mirá, es esta calle, ustedes, para que se ubiquen, del otro lado está ese edificio verde que ustedes ven ahí, es el edificio de Gendarmería. La avenida que transcurre por ahí es la avenida Antártida Argentina. Por ahí entran los micros y doblan por esta pequeña callecita, que intentábamos saber cómo se llama, porque no tiene cartel, pero nos decía que la conocen como la calle 4. Bueno, por esta callecita serán 200 metros, 300 metros quizás, desde Antártida Argentina hasta el ingreso a la terminal. Bueno, aquí te encontrás, como decíamos, estamos al lado de la villa, y además hay todo un sector, que en un ratito vamos a ir caminando, nos vamos a acercar, que es justamente un sector que no es precisamente este, sino es la paralela, donde hay prácticamente un asentamiento a cielo abierto. Digo, ya ni siquiera es que la gente vive en casa, es gente que vive, bueno, en un estado de marginalidad total, ¿no? Que vive en situación de calle. Claro. Y por ahí justamente es por donde tienen que pasar los colectivos, como decíamos, a muy baja velocidad, y además son muchos, es constante, digo, el paso, con lo cual también para maniobrar los colectivos de gran porte en esta pequeña esquina, obviamente tienen que bajar la marcha, y ahí es donde aprovechan los delincuentes para robar el equipaje de los pasajeros. Claro, vos imaginate que eso tiene, durante gran cantidad de horas, durante el día tiene movimiento. Y muchos servicios salen o llegan de noche, incluso en las vacaciones de invierno hay mucho movimiento, y a esta hora es casi de noche. Y imaginate esta situación que vos estás viendo ahora, que ya por sí genera preocupación si estás arriba de un micro, pasás por ese lugar y el micro tiene que prácticamente detenerse para pasar por ahí. Imaginate eso a las 10 de la noche, cuando está saliendo el micro, o cuando está llegando, o en invierno a esta hora que es de... Cuando hay mucho menos movimiento, además, ¿no? Sí, es bravo. Entonces, yo escuchaba esta mañana, muchos llamaban en las radios sobre este tema, hay mucha gente preocupada, y decía, ¿por qué no pasa por otro lado? Es prácticamente imposible, porque habría que modificar la terminal para que los micros salgan por otro lado. Pero lo que sí se puede hacer es, en principio, mejorar esa salida para que los micros vayan, no te digo a gran velocidad, pero tampoco que se tengan que detener, porque tienen un pozo. Y poner vigilancia también sería otra medida que se puede hacer, poner, por lo menos, uno o dos policías ahí en ese lugar clave las 24 horas. Sí, claro. Bueno, el tema de la presencia policial es algo que también tratábamos de indagar un poquito. Bueno, ustedes están viendo ahí, miren, ese policía que ustedes ven de chaleco naranja, en realidad es un policía que pertenece a la seguridad de la terminal de retiro. Para que nos demos cuenta, la terminal de retiro comienza donde está, la garita de seguridad de allí para, bueno, justamente donde está la terminal. Ese policía está asignado solo a la seguridad de la terminal. Todo lo que ocurra en la vía pública, es decir, de la terminal para afuera, ya no depende de él. Y había, a ver si los llevo a ver, hasta hace un ratito, mirá, acá había, en esta esquina justo, había parado 4 o 5 policías de la ciudad, que en este momento, miren, no los estoy viendo, justamente, ¿no? Digo, si ahora quisieran a alguien robar, bueno, lo podría hacer porque no estoy, ah, bueno, no, miren, ahí está, ahí está, perdón, perdón, no los había visto, ustedes los están viendo, allá, mirá, ahí está el patrullero y donde está esa pequeña garita donde funciona una terminal del Banco Ciudad, ahí estoy viendo que están 3 de los 4 policías que hace un ratito estaban, son de la policía federal, por lo que estoy viendo, no, policía de la ciudad. Bueno, ellos están, pero dicen, la villa es tan grande que a veces estamos en esta esquina y a veces estamos a 200 metros y aprovechan, por supuesto, ¿no? Aquellos delincuentes están atentos a esta situación, ven si en el momento en el que van a accionar, ven si no está la policía, aprovechan cuando la policía se va y ahí aprovechan precisamente el ingreso de los micros para robar. Y decíamos, esto pasó el domingo a la noche, pero según los vecinos, pasa constantemente, pasan 3, 4, 5 veces al día y también nos lo confirmaban esto los choferes de los micros, ¿no? Que nos hacen la seña, es esto, es la falta de seguridad, es la falta de presencia policial y es también el pozo este que estábamos viendo. A ver, perdón, buen día. Ustedes trabajan acá, están constantemente en esta esquina. Estamos hablando del tema de los robos, ¿qué nos pueden contar? ¿Aprovechan cuando los micros detienen o bajan su marcha para robar? Es muy difícil, pregunta, mamita, porque nos inauguramos acá y nos podemos meter de... Pero si no, yo mañana mismo ya no voy a estar más acá, si yo les abro. Es comprensible, ¿no? Bueno, fíjense. Muy difícil para hablar, mamita. Yo soy inaugurante, no, no, nunca robo, ni nunca pensé de robar, pero es difícil para hablar de esta cosa. ¿No podría, digamos, contarnos esta situación porque teme por su vida? En mi vida también... Sí, la verdad que sí. Fuertísimo lo que dice este señor y lo entendemos, por eso por ahí no lo habíamos preguntado antes porque entendemos la situación. Él trabaja justo en esta esquina, digo, si hay alguien que sabe y que ve, es él, pero lógicamente. Nosotros hoy nos vamos y él se queda acá y bueno, claramente lo que dice es temo por mi vida, porque yo mañana tengo que volver y entonces no puedo contar todo lo que sé. Bueno, en un ratito vamos a seguir tratando de conseguir testimonios, hablando sobre todo con los choferes que son también las víctimas de esta situación porque muchas veces los pasajeros piensan hay condivencia de las empresas con los delincuentes porque pasan por acá. Bueno, la realidad es que es el camino obligado. No hay otra manera en estos momentos de ingresar a retiro que no sea por esta casa. Y todavía no se mencionó, Romy, y todavía no mencionamos, y la imagen es elocuente, la parte de la seguridad de los peatones. Porque está llegando, vamos a pensar en los micros que llegan. Recién veíamos una empresa que venía desde el Paraguay. El chofer viene manejando 1500 a 1700 kilómetros. Y en la llegada tiene que hacer una maniobra casi de ingeniería para no llevar por delante a los peatones, se cruza a la gente continuamente. En el acceso. En el acceso a la terminal. Hay lugares donde tiene que ir la gente caminando por la calle directamente. Exacto. Con las valijas, muchos, como decís vos, son del interior y por ahí ni siquiera conocen. Sí, bueno, por eso, modificar la entrada y salida es casi imposible porque había que cambiar todas las obras. Es el colectivo viene de la Mesopotamia. Pero, claro, sí, bueno, no importa, por más que venga 50 kilómetros, la maniobra que tiene que hacer es la misma. El ingreso ahora es imposible, por otro lado, por las obras que decía Gaby. Claro. Es muy difícil porque está lleno de obras de retiro. De hecho, es verdad, es como un laberinto, terminás en una trampa muy cerca de la Villa 31 cuando vas a buscar a alguien o cuando querés acceder a la terminal de retiro. Realmente es complicado, por eso, modificar el ingreso. Y como vos decías, mi sobrino se tomó el fin de semana también, vino de Mar del Plata y la fui a buscar a retiro. Es imposible ingresar, muy difícil ingresar. Pero una vez que se logró, lo que veo es que el micro tuvo que hacer tantas maniobras para entrar que terminó subiéndose a la vereda y enganchando la parte delantera del micro. Con lo cual la gente tuvo que bajar. Yo fui a buscarla directamente casi a la puerta de la Villa 31. Ella tuvo que bajar, sacamos las valijas y la gente ingresó caminando hasta que después el micro pudo realizar diferentes maniobras para lograr salir de ahí. Y ese es el momento ideal para el delincuente, para que te roben. Pero no es la primera vez que pasa, porque el chofer del micro me decía, bueno, no es raro, tenemos que hacer muchas maniobras para lograr ingresar. A veces hay autos mal estacionados. Mirá, mirá, mirá. Y es complejo. Fíjate cómo es tanta la cantidad de micros que van entrando que muchas veces se frena esa fila. Por supuesto. Quedan todos detenidos y ahí es muy fácil abrir esos compartimientos que tienen abajo y sacarle cualquier cosa o robar de cualquier manera. También es una zona de camiones que complica y hace aún más lento todo allí en la zona. Y los peatones. Bueno, ese es el punto clave. Tal vez no cambiar, porque sería muy difícil el acceso, pero sí mejorar ese lugar. No puede estar con ese pozo, no puede haber nadie que no... Por lo menos dirija ahí el tránsito. Y los pozos, Dani, los pozos son lógicos que se generen, porque al pasar cada 30 segundos menos vehículos de ese porte... Claro, con ese peso. No aguantan el peso. Y ahora muchos camiones también, ¿no? Porque por las obras... Y además los choferes, pasa algo que esto es muy interno de los trabajadores, de los laburantes. Cuando vos te debe haber pasado, Paula, el fin de semana si fuiste a buscar a alguien, cuando están más o menos por este lugar los micros, ya el altoparlante de retiro anuncia la llegada. Sí. Y el chofer, quieras o no, cuando sabe que ya está siendo anunciado, necesita llegar. ¿Se entiende? Vos decís, está llegando de Mar del Plata el micro de tal empresa por plataforma... Ya saben la plataforma de Mar del Plata. Es el que disparó toda esta situación, ¿no? A partir de lo que denunció en las redes sociales el actor Juan Gil Navarro. Pero después mucha gente se sumó diciendo, a mí también me pasó, a un familiar también le pasó.